Hola a todos, ¿cómo están? Aquí nuevamente saludándolos y para que sigamos siempre hablando de todos estos canales, cómo ellos pues manipulan toda la información, cómo nos hacen creer ciertas cosas que en realidad no son, cómo nos ocultan a veces algunas cosas familiares que deberían de salir desde el principio en los videos, pero ellos lo hacen para hacer que el video tenga más impacto por decir en las personas, que las personas tengan más, ¿cómo les dijera? Ayuden más, sientan más. Hoy vamos a hablar de, hay mucho, aquí hay mucho pero vamos a empezar, esta sería la primera parte de estos videos que voy a hacer de los engaños de los canales y en estos canales están todos los de las ratas chapín, todos los de los demás canales, no solo en Guatemala, sino que en todos los países y pero de lo que más yo me he enterado y puedo decir es de los canales pellejos, de los canales de la rata sin luz, manos al cash, los crucificados, la guacamaya, este, el ángel nalgón, bueno, tantos canales. Vamos a comenzar, hay mucho, hay mucho de la forma en que engañan a la gente y yo no entiendo por qué la gente siempre tienen que culpar a las familias beneficiadas. Si ya sabemos que cuando estas personas van a grabar, ellos les dicen a los beneficiados qué es lo que ellos van a decir y qué es lo que no van a decir, qué es lo que van a mostrar y qué es lo que no para poder dar, discúlpenme la palabra, no sería la palabra adecuada, pero voy a decirlo así para que me entiendan mejor, para que los casos o las familias den lástima, para poder dar lástima y obtener más ayudas, obtener más remesas y así poder robar más. Si ellos dicen las cosas como son, ellos creen que pues así la gente no va a dar lástima, discúlpenme la palabra, pero así es la cosa, así es y aunque no duela, aunque se escuche feo, pero es la realidad. Vamos a comenzar con los engaños de esta gente y primero voy a hablar del caso de Cecilia en el canal Rata Chapín. Ustedes creo que muchos conocen el caso de Cecilia o de Don Miguel cuando la fue a grabar la Rata Chapín que dijeron que era un caso, que no conocían, que no sé qué. Luego después cuando los suscriptores empezaron a decirle que la niña no era hermana de las muchachas, sino que era hija de una de las muchachas, que no recuerdo su nombre, de las hijas de Don Miguel, ya ellos fueron y enfrentaron supuestamente a la familia. ¿Cómo ellos van a decir que ellos no conocían el caso de Cecilia si antes que ellos el caso de Cecilia lo tenía la esperanza de la guacamaya? ¿Cómo van a decir ellos que no conocían el caso? ¿Cómo ellos no iban a tener información de este caso si antes era de la esperanza de la guacamaya? Bueno, entonces aquí es uno más de los engaños, pero cuando ellos se ven descubiertos, ellos lo que hacen es entonces hacer como que ellos no sabían nada y echarle toda la culpa a la familia de que por qué no les había contado, que por qué no les había dicho. Pero ellos esto desde el principio ya lo saben y solamente lo hacen para causar lástima, para recibir más remesas, para eso ellos ocultan algunas cosas de las familias. Desde el principio ellos son quienes manipulan toda la información y le dicen a las familias qué es lo que van a decir y qué es lo que no. Así que no nos engañemos. Luego después vamos a hablar del caso de Esmeraldita, también en el canal Rata Chapín. Este caso también cuando llegaron y supuestamente lo encontraron por primera vez, la Rata Chapín dijo nunca nos habíamos encontrado con un caso tan extremo, nunca habíamos encontrado algo tan tan pobre, tan... Se hicieron de que era primera vez que miraban ese caso, pero no. Ese caso antes ya era del Ángel Nalgón. Ya lo había tenido el Guchapín con el Ángel Nalgón. La Rata Chapín ya había estado con ese caso de Esmeraldita antes, cuando andaba el Ángel Nalgón. Y el Ángel Nalgón lo dejó supuestamente porque no miraba un avance en la familia, como que no agradecían las ayudas. Bueno, este es otro engaño más de ellos porque esto también fue mentira. Ahora viene el caso, vamos a hablar de la señora María Elena o el niño José David en el canal de Manos al Cash. El caso de doña María Elena. El caso de doña María Elena, si ustedes se han dado cuenta, para todos los que lo han visto, ustedes, igual que mí, no conocemos al papá del niño, ni de la niña, que ella no es niña, pero es como una niña porque es especial, Zully. Nosotros no conocemos el papá de estos niños, ¿verdad? El esposo de la señora María Elena. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué nosotros no lo conocemos y nunca ha salido en cámaras el señor? Bueno, porque el señor está casado, el señor tiene su familia y doña María Elena nada más es la segunda. Entonces el señor por eso no ha querido salir en cámaras para que la esposa no lo mire. Entonces esa es la razón por la cual en este caso el señor nunca ha salido en cámaras. Se puede decir, creo que una vez salió, pero no recuerdo muy bien, medio salió. Creo que fue cuando remodelaron una casa, la verdad no recuerdo, pero la verdad el señor no sale casi en cámaras o a algunos ni lo hemos visto. Bueno, yo la verdad yo casi ni lo recuerdo. Una vez creo que salió, pero es porque el señor tiene otra familia, pero esto también nos lo han ocultado a nosotros, a los que vemos los canales o los casos, ¿verdad? ¿Por qué? Para dar más lástima, para dar más lástima y hacernos creer que el señor día y noche trabaja por su familia, que se esfuerza, la señora la verdad ajeno y todo eso. No, el señor no vive tiempo completo con la familia porque él tiene su familia afuera. Este es el caso de doña María Elena en el canal Manos al Cash. Luego después vamos a hablar de doña Alba. Yo creo que muchos conocen el caso de doña Alba en el canal Guirros Chimuelos. Este caso de doña Alba, incluso fuimos nosotras las primeras que el grupo de WhatsApp quien empezó ayudándole a hacer la casa a doña Alba y cuando se empezó a ayudarle con la casa de doña Alba, que fui yo que me comuniqué con la angelita terrenal de la vieja doña de lo ajeno. Ella me dijo a mí que doña Alba no tenía esposo, que la había dejado, que hace mucho tiempo estaban separados, que la señora no quería ni saber del esposo, que la señora no tenía quien ayudara, que la señora era sola, que aquí, que allá me hizo una bola de mentiras que, bueno, me convenció. Entonces nosotros empezamos a ayudar a la señora. A nosotros se unió otra suscriptora más, de ahí de ese canal, que creo que, creo que fue quien se quedó ayudando al final, porque nosotros después ya no seguimos más, porque nosotros solamente íbamos a ayudar a la señora a reparar su casa porque la casa se la habían hecho mal. Esa era la única ayuda que nosotros íbamos a dar. Entonces después hubo otros suscriptores ahí que se unieron para terminar de hacer la casa y no sé si todavía le seguirán ayudando, pero ¿qué resultó? Que al final la señora está con su esposo. La señora sí tenía esposo, pero nos ocultaron eso a nosotros para, como les repito, para dar más lástima y que así nosotros ayudáramos a la señora Alba. Y al final ¿qué pasó? El señor apareció como por arte de magia y ya está viviendo muy tranquilo y muy feliz ahí en la casa que se le arregló a la señora. Entonces todos estos casos son engaños para nosotros. O sea, nos engañan a nosotros y nosotros y la gente continúa allí en el engaño. Y nadie se da cuenta. O sea, todos quedan así como, ah, pasó esto, pasó lo otro. Esa señora, no, no son los casos los culpables. Los culpables son los dueños de los canales. Ellos son los que inventan todo este drama para que nosotros ayudemos. Para dar lástima, discúlpenme la palabra, para eso es lo único que lo hacen. Y esto pasó en el caso de doña Alba en el canal de los burros chimuelos. Aquí pues la que cayó en la mentira fui yo, ¿verdad? Entonces esta señora sí tenía mi esposo, pero el señor desapareció por mientras uno le ayudaba a la señora. Bueno, ahora vamos a hablar de doña Juana, el caso de doña Juana. El caso de doña Juana en el canal, bueno, en tantos canales, a doña Juana ¿quién no la grabó? La grabó los burros chimuelos, la grabó Manos al Cache, la grabó hasta Ratas sin Luz. Bueno, yo no sé quién nomás grabó doña Juana. A doña Juana desde el principio, ustedes se acuerdan cómo conocieron a doña Juana, doña Juana en su casa de nylon con su hijo Wilson y al parecer pues no había nadie más. Ella sí dijo en un momento que tenía uno o dos hijos, no sé recuerdo cuánto dijo que tenía, pero que no vivían con ella, vivían con el papá. Eso era verdad, pero en realidad quien siempre ocultó la verdad del caso de doña Juana fue Mano Peluda. Incluso cuando Iris ya vivía con doña Juana y doña Iris tuvo el bebé a este Alex, cuando el señor Mano Peluda iba a grabar, mandaba a Iris para donde doña Cande a estarse todo el día con ocho días de haber parido Iris, la mandaba a estarse todo el día, a veces hasta las nueve de la noche estaba Iris donde doña Cande, esperando que Mano Peluda se fuera para que Iris y el niño no salieran en los videos y nosotros no nos diéramos cuenta que doña Juana tenía más gente viviendo allí. Y los hijos de doña Juana se desaparecían cuando el viejo Mano Peluda llegaba a grabar para que ellos no salieran y entonces dar más lástima. Cuando iban esta gente a trabajar a la casa de doña Juana en la construcción, ahí estaba el novio de doña Juana, ahí estaban los hijos de doña Juana y el señor no permitía que esta gente saliera en videos para que no le arruinaran el show o el teatro que él tenía montado allí y que doña Juana diera más lástima y así poder recibir más remesas y poder robar más. Porque en el caso de doña Juana, este señor Mano Peluda llegaba y le decía, doña Juana, le mandaron una remesa de, la madrina le manda una remesa de 500 quetzales para Wilson o para usted. Solo apagaba la cámara y le decía, doña Juana, mande a comprar esto, esto y esto y hagamos una receta. Del mismo dinero que le llevaba, mandaba Wilson, el mismo señor a comprar cosas para receta, para grabar otro video y cuando terminaba el video, se llevaba la comida para compartirla con su madre en su casa, con la dueña de lo ajeno. O sea, pero aquí todo el invento siempre fue de mano peluda y de la vieja dueña de lo ajeno, en el caso de doña Juana. Pero aquí si las personas que siguen estos canales, lo que dicen es, ay esa vieja, así hablan, de cualquiera, sea de doña Juana, sea de quien sea, de estos casos que les he comentado, dicen, esta vieja que nunca dijo la verdad, esta vieja que mintió, esta vieja que hasta ahora está diciendo, esta mujer que hasta ahora dice, esta mujer que nos engañó. No, no fueron las familias las que los engañaron, fueron los dueños de los canales, que para dar lástima con sus casos, no dicen lo que en realidad está pasando. Y nos tienen a nosotros como suscriptores, como siempre se los he dicho, como suscriptontos, creyéndoles todo lo que ellos nos dicen y nos tienen engañados. Eso es, no es las familias las culpables, son los dueños de los canales. Tenemos aquí muchos canales y muchos casos de los cuales les quiero hablar que han sido engaños para nosotros. Pero por ahora se los dejo hasta acá, para no aburrirlos, vamos a continuar. Voy a hacer aproximadamente unos tres videos. Este sería el número uno. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias por acompañarme. Allí en el primer comentario está fijado mi correo electrónico y mi TikTok. Vayan a ver a mi TikTok, allá tengo novedades también. Cualquier información en privado, comuníquese conmigo a mi correo electrónico. Y muchas gracias a todos por acompañarme. Muchas gracias a todos los que siempre están acá presentes al momento del video. Muchas gracias a todos mis moderadores. Gracias por estar acá y nos vemos. Hasta la próxima.